El Lago de Coatepeque Aquí estamos viendo el lago, vamos a tener una mejor vista para que ustedes puedan observar Y aquí pueden ver las propiedades que están aledañas, son propiedades privadas La casa no está a la orilla, digo, los terrenos mejor dicho no están a la orilla del lago Pero aquí les voy a mostrar más o menos por donde están Bien, aquí vamos en la salida del acceso público que tiene el lago Aquí hacia arriba Y de aquí les voy a mostrar hasta donde están los terrenos para que ustedes se hagan una idea Bien, aquí vamos en la salida de la salida de la salida de la salida Bien, aquí vamos en la salida de la salida de la salida de la salida Bien, aquí ya estamos casi saliendo a la calle principal Aquí le agarramos hacia el lado derecho Todas esas propiedades que vemos a la derecha son las propiedades que colindan con el lago Y que tienen su acceso privado Hasta la salida de la salida de la salida de la salida del histórico ¡Suscríbete al canal! la ventaja de adquirir los terrenos o unos terrenos que ustedes pueden hacer una casa de cerca del lago como ustedes más les guste el diseño que ustedes hayan pensado esa es la ventaja la ventaja de adquirir los terrenos que están en la ventaja de adquirir los terrenos la ventaja de adquirir los terrenos que están en la ventaja de adquirir los terrenos bien entonces aquí cruzamos ya hacia el lado izquierdo que es hacia donde están los terrenos entonces para tener una casa cerca del lago donde quedarse y también donde tener su lancha hay casas ya construidas aquí en la zona son casas cercanas como les decía el lago y que es una ventaja ahora mismo la calle está un poco mala porque también estamos en El Salvador en época de invierno y por lo general en invierno las calles se dañan un poco en verano las mantienen ya mejor le dan mejor mantenimiento bien entonces aquí ya estamos bastante cerca de donde está el terreno prácticamente de la calle que conduce hacia la salida estamos hablando de una o dos cuadras dos cuadras y media hacia donde están los terrenos todas esas casas que se ven aquí alrededor pues son casas que tiene la gente como para venir al lago cada quien puede hacer una fachada diferente y aquí siguen construyendo también ya llegamos entonces acá los terrenos bien acá estamos viendo los lotes aquí son dos esta es la zona por ejemplo es la casa de la par así se ve allá hasta el lago por cierto es un pasaje después de donde está también la casa por si alguien interesa saber o conocer la zona de la casa ahí ya se ve el lago bien entonces aquí ya hay casas construidas alrededor este prácticamente es el frente del terreno son dos aquí los terrenos cada uno miden 8 por 25 pero aquí son dos y estos son 16 por 25 entonces prácticamente llega hasta acá bien me comentan entonces que aquí los terrenos llegan hasta exactamente donde están los palos por eso ahí para allá es zona verde aquí por ejemplo esta casa está alrededor que la acaban de construir y ahora mismo vamos a entrar para conocerla por ejemplo esta zona adentro aquí se ve que en el terreno hay bastantes rocas pero igual estas rocas a la hora de construir para hacerlas las fundaciones sirven bastante se que les puede utilizar usted para para la construcción de su casa le van a ayudar bastante vean todo este es el terreno aquí lo pueden observar y finalizan hasta acá y a la par ya alguien ha sembrado milpas vean las rocas que hay como les repito estas rocas son las que le pueden servir para la construcción ahí está el lindero y esa es la vista que usted tendría de frente de su casa impresionante impresionante esas montañas muy bien amigos y esa es la propiedad y 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